¿A qué creen que se dedique esta chava? Creo yo que al modelaje ¿Modelaje? Modelaje Excelente ¿Usted, señor, a qué se dedicará esta chava? Una cariñosa ¿Una cariñosa? La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos A ver, ¿y usted a qué cree que se dedique? Un modelo, modelo, yo coincido con el señor Déjate de p***rías, huasteco Ey, qué rollo razón, el día de hoy le vamos a enseñar diferentes imágenes a personas de la tercera edad y también adultos a ver qué nos responden o a ver qué opinan Así que acompáñenos, razonamos ¿Usted qué cree que sea este joven que está aquí en la imagen? ¿Qué cree que se dedique? Tiene cara de diputado ¿De diputado? Sí Ah, chale, ni que estuviera tan carita Pues la verdad sí están buenos los memes ¿De qué partido será? Cabe de ser como de la morena Ah, es de morena Ahí sí, preocúpate ¿Qué cree que signifiquen estas letras? NPC Ni pedo, cabrón ¿A qué cree que se dedique ese chavo? Pues... ¿A qué se dedicará? Estudiante ¿Estudiante? ¿Filosofía? ¿Filosofía? Filósofo sí se ve, buen filósofo Me mama Ahí me dice mi mamá Mi mamá me agarra Y me dice Mi hijo, ven para acá, ven por favor Me dice Está más loco que una cabra Digo Me vale, compadre Señora Leonor ¿Usted a qué cree que se dedique este chavo? Ah, es nodal Ah, sí lo conoz Estoy quedando ahorita bien emocionado Con la angelita Porque eres mi novio, Cristian ¿Qué opina de la relación? No, no, no se vale Él ya está bien vivido Ya lleva cuatro o cinco novias No se vale que agandalle a Angelita No se vale Ya le dijeron a su papá Que se ponga las pilas Porque anda en Japón Y no se da cuenta No, hombre, no A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche ¿Qué le quiere decir a nodal ahí? Nodal Ponte las pilas Y no seas garañón Una que ya Igual que tú Que ya esté vivida Porque ya estás bien vivido Ya llevas cuatro o cinco Y hasta quieres tener puros hijos Pues no Mire, señor Arturo ¿A qué cree que se dedique este chavo? Pues así como está Pues se ve que es hijo de familia Un poquito desviadito Como de vicios y todo Ah, de vicios Mala vida ¿Qué estudiará? Pues yo creo que a la secundaria Martillazo en el ano ¿A qué creen que se dedique este chavo? Pues es usted, ¿no? No, no, no Con la pipa ya no se me ve Y como ven Pues estás bien Ah, yo digo como a cómico, ¿no? ¿Cómico? Sí, se parece como a Adrián Uribe Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre Discúlpame A ver, ¿a qué creen que se dedique este chavo? No, no es artista Americano ¿Americano? No, no, no A un actor que se llamaba James Dean Ese actor andaba en los años 60 A ver, ¿usted a qué cree que se dedique? Como licenciado Como a la política Como licenciado ¿Qué cree que significa esta frase? Traca Traca ¿Chango, no? ¿Qué? Ay, no sé qué dice traca ¿Tracalero? ¿Tracalero? O stracalero Alguien que quiere hacer un negocio Y es mentira Es mentirosillo Sí ¿Traca o tracalero? ¿A qué cree que se dedique esta señorita? Pues es una decana ¿Es una decana? Ajá De Movistar De Movistar Una decana de Movistar Ajala Bueno, aquí tenemos la siguiente imagen ¿A qué cree que se dedique este jovenazo? De empresario ¿Un empresario? Ajá, un empresario Su empresa es como de joyería O de ropa muy fina, muy cara Porque trae joyas y trae Trae traje ¿Cuántos años le calcula? Tiene como unos 45 años o 46, más o menos Con permiso Abra un paso a un anciano Y se pinta el pelo porque lo trae muy negro y la barba también Ahora este sí le fue, le llovió ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Me pueden decir a qué creen que se dedique este joven de la foto? ¿A qué se dedica? A vender ropa En el mercado libre o qué sé yo, algo así Yo pienso que es como un rapero Como que se dedica a la música ¿Qué cree que significa esta frase? Ay, no sé ¿Qué es en inglés, no? Ya valimos ¿Alguna relación libre o algo así? Pues siendo de jóvenes, ¿verdad? Porque eres mi novio, Cristian Bueno, aquí tenemos a este jovenazo ¿A qué cree que se dedique este joven? Puede ser tatuador ¿Tatuador? O puede ser un barber ¿Cómo se llamará su barber? Su barber se llama Tatus Ok, hasta tiene ya nombre Ya tiene nombre Una palabra que se usa mucho actualmente ¿Usted qué cree que signifique la palabra funado o funar? Funado, finado Bueno, Raza, aquí tenemos otro personaje ¿Usted qué cree que sea este personaje? Pues mira, como que se dedica a la farándula Pero como que es machete, ¿no? Funado ¿Usted qué cree que signifique esto? Esta frase ¿Y la que es? ¿A qué cree que se dedique este chavo? Pues tiene carilla de maleán ¿Tiene carilla de maleán? ¿A qué cree que se dedique esta chava? Es influencer, ¿no? ¿Influencer? Influencer Pulsarse en videos, en TikTok, ¿no? Entretenimiento Entretenimiento Eso, eso Ahora, aquí tenemos la siguiente imagen ¿Usted qué cree que sea esto que está aquí en la mesa? Parece botella de vino ¿Qué cree que signifique palabra? Aesthetic Como del planeta ¿Del planeta? ¿Algo del planeta? Algo del planeta Aesthetic Aesthetic TikTok ¿TikTok? ¿O qué? ¿Y algo más? Pues son amigos Son amigos ¿Quién es el más guapo? No se crean Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos Luego ponles aquí la imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan raza En Spotify Y como ya saben Portense bien Y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!